El tema más importante es este. Ha llegado el momento de resguardarse. Durante los próximos meses de calentamiento, específicamente para las personas que no tienen donde más refugiarse. Eso es importante. ...al 9-11. Entonces hemos compartido los sitios, los centros de calentamiento. También estamos coordinando con la ciudad de Houston y también con nuestros comisionados. El comisionado Rodney Ellis, el comisionado y Jack Cable para asegurarnos que estamos proporcionando escoltas para los trabajadores. Estamos todos preparando. No estamos acostumbrados a este tipo de clima, pero somos fuertes. Somos una comunidad...